Y tú eres bien indiferente, ¿no? Tampoco no le gusta eso. Tampoco a la mujer le gusta eso. Que usted lo esté comparando con otra. Porque es que nosotros somos seres irrepetibles. Amén. No se ha hecho otro como usted, no se ha hecho otro como yo. Cada quien tiene sus características y sus cualidades que Dios ha puesto. Amén. Y glorificamos a Dios por esto. Los hombres, lamentablemente, hermano, nos hicieron así. Pero siempre debemos estar de acuerdo. Decía que el propósito principal del matrimonio no es, como muchos piensan, procrear y tener sexo. Sino de que haya compañerismo. Cuando hay compañerismo y cuando hay unidad, aprendemos a amar de verdad. El amor sobrepasa todo el entendimiento. El amor es algo que va más allá. Aún definir el amor, hermano, usted podrá citar a 1 Corintios 13. Ahí nos dice que es, pero, algunas características de cómo expresar el amor. Pero el amor es un sentimiento bien profundo. El amor, haga peca, es el amor de Dios, hermanos. Es algo que en la mente humana muchas veces se nos hace difícil asimilarlo. Pero, podemos amar en gran manera. Y decía que aunque el propósito principal es compañerismo, también sabemos que aún todo incluido está el sexo, están los hijos. Amén. Esa es la persona que tú amas. Tú quieres tener intimidad con esa persona. Quiere, una de las maneras de expresar el amor es el sexo. No significa esto que es la única manera. Hay más maneras que tú lo puedes expresar. Amén. Pero, el hombre es un poco más activo que la mujer, lo que es homosexual. Y muchas veces las mujeres, hermano, nosotros los hombres, cuando nos llega un momento y tu esposa está disponible, y le diga, no, ay no, ay yo no quiero. Y no ha pasado nada. Todo está bien, yo ya no quiero. Eso es todo el vapor de la noche. Mucho el vapor. Amén. Pero no había dolor de cabeza. Eso al hombre no le cae bien, hermano. Al hombre no le cae bien. Recuerde que el hombre de Dios no es un hombre de la calle. Y con esto no significa que la mujer siempre debe estar disponible para el hombre. Porque por eso es que le estoy hablando de igualdad y afinidad en el matrimonio. Porque no siempre con el sexo que tú vas a expresar el amor. Muchas veces la abstinencia es una manera de tú expresar que tú amas a esa mujer, o que tú amas a ese hombre, porque no es tan disponible en ese momento. Y debemos de entenderlo. Y esta es una manera de tú expresar de que tú amas, de que tú comprendes, y que los dos son uno, que te apuesten en el lugar del otro. Se hace difícil de entender. Pero si no hay comunicación, ¿qué usted va a decir? No, la esposa no quiere estar conmigo. No, mire, el esposo no quiere estar conmigo. Ese hombre le trae a otra mujer. Pero posiblemente está pasando por un problema de enfermedad tan físico, donde el hombre no puede funcionar como debe de funcionar. Y se abstiene por no pasar la vergüenza. Pero si no se lo comunica la esposa, la esposa puede hacer conjeturas, puede pensar cosas que no son, por la falta de comunicación. Entonces es necesario que haya afinidad e igualdad. Aquí el que quiera ser más grande, la vida nos enseña que debemos de ser servidores. Aún dentro del matrimonio, hermano. Si tú quieres grandeza, por eso es que las mujeres tienen, hermano, son cuadrideras de la raza de la vida. Porque las mujeres son grandes servidoras en el hogar. Por ahí muchos de nosotros que cuando llegamos al hogar nos consideramos señores. Las mujeres muchas veces tienen que trabajar en la calle, trabajar en la casa y yo bien gracia. Y eso no es justo. Recuerdo en una consejería que estaba de pareja, con una pareja estaba conversando. El hombre había tratado de conseguir un trabajo y se lo había hecho un poquito difícil, sin embargo la esposa es la que estaba trabajando. Y estaba resolviendo ciertas situaciones porque el enemigo se quería meter. Lo que me gustó fue que la mujer dijo, el problema soy yo. Ella trabajaba, dice, no. El problema está bien, no es mi esposo. Es un buen esposo. Qué lindo, hermano, cuando una mujer se expresa así. Y ella decía, aunque él no está trabajando, yo en mi casa, cuando yo llego, no tengo que hacer nada. Ese hombre me hace esto, me sirve la comida. Hermano, algo increíble, como una reina la tenía. Y dice, yo no me quejo de él. El problema está en mí. ¿Me entendió? Hay hombres que lamentablemente no trabajan y cuando la esposa llega al hogar, la esposa tiene que hacer todo. ¿Me entendió? Y hay mujeres que están en el hogar, hermanos, porque eso es un trabajo. Están en el hogar y muchas veces nosotros no valoramos el trabajo que ellas hacen. Por eso tenemos que aprender a ponernos en el hogar de la otra persona, para poder entenderle. Usted no se imagina, hermano, lo tedioso que es un trabajo doméstico. Usted no se imagina. Es increíble. Díganme lo mismo. ¿Estás todo? Hermano, yo me he tocado suapear alguna vez. Mientenme los dolores ahí. ¿Cómo lo aguantan? Ese suapeo, hermano, ¿cómo lo aguantan? Y usted va a ver que suapean, friegan, lavan, planchan y cocinan. Máquenme los hijos. Es increíble la capacidad que Dios ha puesto en una mujer. Que si nos toca, nosotros salimos muriendo fácilmente, hermano. No lo aguantan. Y si quiere trabajar, no, el que trabaja. El único que trabaja soy yo. Yo soy el que produjo allá en la casa. Mi alma te alaba. Trabajamos los dos. Porque cuando usted se va a la Biblia, hermano, la mujer siempre era una mujer doméstica. Era la que estaba en el hogar, criando a los hijos, preocupándose por el bienestar de la familia. Era el trabajo del rol de la mujer. Y esto es algo que debemos de entender cada uno de nosotros, hermanos. Si no lo entendemos así, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Amén. Gloria al Señor. Es por esto que nosotros como hombres, muchas veces, se nos hacen difíciles y mirar ciertas cosas, ciertas actitudes de la mujer. Por eso digo, mujer, nunca le falta el respeto a tu esposo. Si es colérico, tú vas a ver que se va a enojar, te va a gritar, te va a hablar de mala manera, te va a tratar mal. El sanguíneo, el colérico, quieren ciertas actitudes, hermano, que nadie quiere tenerlo al lado. Cuando se sienten mal, explotan como una vejiga, como un montante. Se apagan a la esposa, como si fuera una enemiga de él. Ay, Dios, va a Dios de los cielos. El melancólico, diferente, hermano. Este, por ser melancólico, son personas como medio ñoño. ¿Sabe? El melancólico no dice nada. Y usted lo ve triste, callado, como que le robaron casas del alma. Porque su temperamento es así. Y usted dice, pero ¿y qué es lo que les pasa a tu lado? Y es triste ver a esta clase de personas. Pero, muchas veces el flemático es peor. El flemático se siente en su habitación y no habla con nadie, se aísla por allá. Aislado totalmente. Ni que su madre le hable. Entonces, tenemos que entender a la persona en sus temperamentos y ayudarle. Y para que la cosa funcione bien, tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Amén. Nosotros como hombres, somos personas, somos líderes del hogar, pero tenemos que hacer el mejor uso de la palabra de Dios para que haya una afinidad en el matrimonio. Es bueno que las parejas se pongan de acuerdo, hermano. Debemos de ponerlo de acuerdo. Debemos de dialogar. Debemos de buscar la manera de cómo las cosas funcionan a la manera de Dios. Óigame bien. La vida misma nos enseña muchos mandamientos, nos enseña versos bíblicos que nos ayudan a nosotros a unificarnos cada día más. Y es por esto que nosotros como instrumento de Dios tenemos que hacer el mejor uso de la palabra. Amén. Los hombres tenemos y debemos de valorar a la esposa. Hay que valorarla. Porque verdaderamente Dios te ha dado mucho valor a la mujer. Y por consiguiente nosotros los hombres debemos de hacer lo mismo que Dios nos enseña. Iglesia 3, su capítulo 4, versículo 9 al 11 nos enseña a nosotros el compañerismo que debe haber dentro de una relación matrimonial. Y dice, mejor son dos que uno. Lo lindo que es el matrimonio. Pues recibe mejor paga por su trabajo cuando son dos. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Óigame bien. Compañero. El que está a tu lado. El que está en todo tiempo contigo. Su compañero. Qué lindo. Pero hay del que está solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. Usted sabe lo triste que es que usted diga que tenga un esposo, que tenga una esposa y cuando llegue el momento de su caída no hay quien lo levantes. A usted, hay. ¿Sabe lo triste que usted se sienta solo en cada situación, en cada dificultad? ¿Ustedes saben los embates que vienen a nuestras vidas? Los vientos huracanados que enfrentan cada matrimonio, cada familia, cada hogar. Y que tenga usted que compartir sus penas solamente con Dios, teniendo un compañero, teniendo una compañera y que usted no sienta que está ahí a su lado. es triste que usted tenga que compartir sus penas con un extraño, con alguien que no es de la casa. Y es por eso que dice porque si cae el ludo levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. También si dos duermen juntos se calientan mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Bueno, pastor, que se caliente con la almohada. Sí, porque hay algunas personas, hermanos, que no tienen principio de unidad y dice cuenta que dentro del mismo matrimonio hay personas que duelen en una habitación y otro en otra habitación. Eso no puede ser posible. Eso da lugar al mismo diablo, hermano. Tu matrimonio es para ser dirigido por la palabra de Dios. Tu matrimonio, si tenemos que botar el ego, hermano, nuestro, ese yoísmo que tenemos nosotros, si tenemos que debaratarlo para que el diablo no se mete en una relación matrimonial, debemos de hacerlo. Muchas veces el orgullo de nuestra mente, hermano, se niega a aceptar lo que nuestro corazón dice que nos va a dejar satisfecho y es hacer la voluntad de Dios. Nuestro ego muchas veces es demasiado grande y nos resistimos y no queremos doblarnos y preferimos coger la habitación de los niños y dormir la habitación de los niños, tanto el hombre como la mujer, por no resolver un conflicto, por no dar su brazo a conocer, por llegar a un nivel de entendimiento de que los dos se han edificado y se perdonen y restauren la relación, restauren el problema que tienen. ¿Sabe usted cuántos matrimonios, hermanos, duermen uno con la cabeza para abajo y otro con los pies para arriba y cada uno viendo la pared para acá y usted allá de extremo a extremo y el diablo en el medio así mismo mis hijos ustedes allá no se acerten es increíble hermano como el enemigo toma ventaja de nosotros por no aplicar los principios de unidad que nos enseña la palabra de Dios si usted quiere tocar una melodía bien bonita hay que afinar el instrumento debemos de ponernos de aguardo debemos de dialogar debemos de comunicarnos se hace necesario para que las cosas funcionen a la manera de Dios el que usted junto con alguien es el comienzo si te mantiene junto estás progresando y eso es lindo pero cuando los dos se ponen de acuerdo a trabajar junto con un mismo objetivo y una misma meta entonces tendrá éxito en tu matrimonio así funcionan las cosas en Dios Dios debe ser el primero en tu relación si no duermen junto se calienta mutuamente pero como se calientará uno solo o sea cuando usted tiene un problema la solución no es acostarle con los niños o con la cabeza para abajo la solución es que nos sentemos como adultos que podamos dialogar que podamos orar y pedirle a Dios que tome el dominio y el control de esa conversación y con sinceridad y verdad puedan compartir las situaciones que están trabajando en contra de su matrimonio que cada punto negativo sea ilucinado sin el ánimo de destruir a su pareja sino de edificar y darle a entender que las cosas no están marchando como deben de marchar la confrontación a muchos no les gusta pero la confrontación es bíblica hermano lo importante es que glorifiquemos a Dios y que no hagamos la cosa con un sentido de chisme de apabuchar a la pareja bueno yo tengo toda la razón deja que te venga por aquí lo voy a esperar con el bato eso no valora nada ustedes ven con mujeres la mujer tiene que ser sabia hermano por favor las mujeres sean sabias sean sabias de verdad se lo digo hermano amén nosotros los hombres estamos haciendo el esfuerzo por ser sabio y entendido en esto y ayudar a la mujer amén a comprenderla a sobrellevarla a ponernos en lugar de ella a que se sientan amadas a que se sientan especiales valoradas no como un solo a la izquierda amén y esos detalles que Dios nos ayude cada día a aplicarlo y ejecutarlo y llevarlo a cabo ustedes ven mujeres que añoran tener una vida de noviazgo porque fue tan bonito el noviazgo y él se preocupaba tanto por ella y lamentablemente después que se casaron hermano se olvidó todo lo que lo unía todo lo que traía buenos sentimientos y eso no podemos dejarlo de apagar no podemos hermano que esto se apague la afinidad y la igualdad se logra cuando convivimos juntos cuando estamos unidos cuando los dos somos uno y para ser uno hay directriz en la Biblia para ser uno es conocernos eso es lo principal que nos podamos conocer pero el conocimiento llega por el trato por el diálogo por la comunicación que hay entre ambos llega a ese conocimiento no dejes que el amor se muere de tu vida hermano por falta de comunicación trate siempre de mantener el amor es como una llama hay que mantener encendida echándole aceite echándole leña para que se mantenga la llama del amor siempre fluyendo muchas veces nosotros cometemos el error y dejamos hermano que el enemigo se meta hay muchos matrimonios que han sido destruidos por un enemigo terrible y voy a tratar ya de terminar en una ocasión los enemigos del matrimonio se levantaron contra el matrimonio lo han dicho contra el amor se propusieron destruir el amor todo el esfuerzo se unieron hermano y allí fue el odio para destruir el amor y no pudo fue rencor y no pudo fueron los senos tampoco pudieron la infidelidad tampoco pudo y por ahí fueron desfilando la avaricia diferentes enemigos del matrimonio para destruirlo y al final de la jornada se reunieron todos y se dieron cuenta que el amor era tan fuerte que no podían destruirlo después que se siguieron derrotados todos que no se podía destruir el matrimonio apareció un personaje al cual nadie conocía un personaje pequeño con un sombrero bien grande y vio que él iba a destruir el matrimonio todo el mundo se burló nadie lo conocía pero salió a su gran misión se tomó tiempo tiempo y tiempo y después de allá vino ese personaje insignificante que no se comparaba con lo demás adversario del amor y ese personaje vino con el matrimonio y echó pedazos en sus manos todo el mundo quedó petrificado allí y se preguntaba y decía ¿quién es este personaje? al final de la jornada insistieron tanto en que le diese el nombre porque todos aquellos que se consideraban fuertes enemigos del matrimonio que podían destruirlo no pudieron destruir el amor sin embargo le dijeron ¿cómo te llamas? y aquel personaje de yo soy la rutina y muchas veces hermano nosotros dejamos que la rutina destruya nuestro matrimonio es por esto que siempre hermano es bueno que haya una comunicación fresca en el matrimonio es por esto que siempre tenemos que buscar mecanismo que se mantenga la relación viva entre nosotros hermanos de verdad se lo digo hemos sido llamado y tenemos la mente de Cristo podemos utilizar la palabra de Dios y podemos lograr muchas cosas dentro del hogar dentro de la familia es por esto que cada día debemos de poner a un lado nuestro orgullo nuestra arrogancia y tratar de afinar lo más que podamos y sobrellevar nuestros unos a los otros para que Dios sea glorificado en medio nuestro se puede lograr afinidad se puede lograr igualdad no importa tanto en el hombre como en la mujer lo que tenemos que llegar es a un nivel de comprensión entre ambos y la comprensión surge cuando aprendemos a dialogar no a discutir las mujeres sean sabias muchas veces peleando queremos lograr muchas cosas peleando al hombre reclamando al hombre usted no va a lograr nada así yo soy hombre pero la mujer ha sido un ser con una sabiduría increíble hermano y es a la mujer tan cariñosa que son y cuando usted se pone cariñosa y usa la sabiduría que Dios le ha dado usted conquista cualquier cosa con su esposo cuando lo hace con amor cuando todo la tiene bien y esto y siempre ese cariño y todo muy bien pida por su boca que eso viene no discutiendo no esperando hermano amén por eso tenemos que aplicar los principios que nos enseña la palabra de Dios por eso dice vosotros maligualmente vivimos ella sangriamente dando o no a la mujer como vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo así le hemos de tratar a la esposa así mismo mujer trate usted a su esposo trate diariamente hermanos de que los piropos cuando su mujer está bien vestida se lo diga a usted no otro cuando usted con una ropa muy bonita algo que se puso y usted la vea bien dígale que ella se ve bien dígale que huele bien que ese perfume huele bien píquele un ojo que hasta picarle un ojo se siente bien wow yo me le sorprende la esposa mía wow y no le digo nada wow Dios y ya sabe lo que estoy diciendo y ella me hace la pregunta como vale ¿entendió? y ya ella se siente bien hermano que la tengo pendiente que estoy pendiente de los cambios y algunas veces digo oye pero bueno pero tú no le vas a tener una bonita ¿por qué te diste cuenta? yo ya me había puesto esta ropa como cuando yo me la puse no me dijeron nada y yo pero tú estás diciendo algo aleluya entonces trate hermano de ver sus oídos en el diálogo de comprender no esté juzgando a su pareja cuando está dialogando con usted cuando está comunicando algo no si su esposo tiene la confianza de conversar con usted una situación escúcheme deje de estar con el dedo acosado deje que la conversación fluya aprenda a ser un receptor aprende a escuchar amén eso es lindo cuando podemos aprender a escuchar glorificamos a Dios con esto hermano amén gloria al Señor entonces cuando haya desacuerdo hermano en vez de usted estar culpando a su esposo por ahí estoy la actual esposa por ahí estoy busquen solución y no metan al diablo diablo con altura diablo con madurez alguna vez yo hablo con mi esposa ella ha cometido errores yo he cometido errores pero ella no viene estrojada con la cara pero no ni yo tampoco hermano yo al diablo y metenle mi bingondo mira amor esto no estuvo bien por esto esto y esto ok mi amor no va a pasar no va a pasar perdóname verdad tienes razón lo hacemos tanto de ambas partes reconocer el desarrollo cuando nos equivocamos pero comenzar una conversación un diálogo un pleito que usted valora fue para eso que usted se casó no fue para eso hermano no fue para pelear no fue para faltar el respeto no fue para nada de eso entonces aprendamos a resolver conflictos y cuando usted no puede resolver un conflicto ¿sabe lo que usted hace? usted se va donde un pastor o donde un consejero que elegí que le ayude a resolver esa situación no donde un chismoso que hay personas que van donde un chismoso y lo sabe varios de la iglesia entera y hay pastores que hacen el papel de chismoso también que usted le dice algo y cuando vienen aquí el domingo a predicar el tema es su situación es su problema ¿soy así pastor? y usted ve que el pueblo le pide la confianza porque no tienen la madurez no tienen la capacidad hermano amén gloria al señor entonces es bueno que entre la pareja usted recuerda cuando usted era novio usted recuerda su momento noviado ¿cómo se portaba él con usted o ella con usted? ¿eh? era prioridad ¿verdad? prioridad yo ay Dios va Dios cuando yo llegaba del trabajo yo soñaba ya para cuando termine el culto y para donde no ir prioridad así mismo Dios quiere que entre ustedes su esposo sea prioridad su esposa sea prioridad que siga siendo prioridad eso no ha cambiado eso no puede cambiar eso hay que restaurarlo hermano si lamentablemente tú no le estás dando prioridad a tu esposo o a tu esposa no que los hijos los hijos en un segundo plan lo más importante después de Dios pastor es su esposa nunca se equivoque yo pensaba que la iglesia se equivocó el primer ministerio que Dios le da a un hombre es su esposa el primer ministerio que Dios le da a su mujer es su esposo si la casa no anda bien usted no puede pensar en gobernar y dirigir la iglesia de Cristo pastor si lo que usted oye hermano usted ve en hombres que descuidan a la esposa porque tienen que la iglesia y esto no eso no es así hermano y hay mujeres que son pastores que descuidan a la esposa que descuidan el hogar y usted ve muy pero muy útil la iglesia y en el hogar es penosa la situación esto no funciona así lamentablemente afinidad e igualdad es cuando aplicamos los principios divinos cuando lo llevamos a cabo cuando escuchamos cuando inquirimos el conocimiento de la palabra de Dios y lo aplicamos a la transmisión lo ponemos en práctica pero lamentablemente hay muchos que solamente son oidores pero no hacedores que escuchan la palabra y no la aplican a su vida entonces no es un defecto esto es comparado con un agricultor que comienza a dar la tierra y después que tiene la tierra preparada y dice no voy a sembrar así es aquel que escucha la palabra y no la aplica a su vida no la siembra para dar buenos frutos así que hermanos vamos a pedir a Dios que nos ayude a cambiar de mentalidad vamos a ser sabios y entendidos en el diálogo y la comunicación si queremos lograr la afinidad debemos dialogar debemos de comunicar dentro de la comunicación nunca piense que el otro lo sabe todo no pregunte hasta en la intimidad debe haber afinidad en la intimidad debe haber comunicación porque no siempre nos sentimos con el mismo año no siempre físicamente estamos en la disposición y es por esto que debe haber diálogo para que las cosas no se conviertan en una rutina yo decía que muchas veces hermano usted habla con la esposa le dice mira mi amor a mi me gusta me encanta cuando tu me besas el dedo de los pies ese dedo pulgar yo no se porque eso es una sensación y tuve el hombre siempre besándole el dedo de los pies porque ella se siente bien con eso pero ya ella cambió esa etapa y no hay una comunicación y te va el hombre ahí desando de los pies ya Dios mío no te lo va a terminar ya me tiene cansada ya con los pies pero fíjate tú que se lo dijiste entonces es por esto que tiene que haber comunicación siempre y que usted le diga no mi amor ya no se desdope en la oreja es que me siento bien si hermano eso pasa en el matrimonio eso pasa en la intimidad eso pasa en la relación muchas veces creemos no así que no funciona no déjate guiar déjate dirigir porque aún en la sexualidad la sexualidad es de dos no de uno no podemos pensar de manera egoísta son temas que algunas veces no queremos tocarlo hermano en la iglesia pero la sexualidad se trata de dos personas tratando de satisfacerse el uno al otro entonces muchas veces usted como hombre piensa en usted y recuerde que nosotros somos hermano como la niebre y la mujer es como la tortuga ¿me entienden? y si usted no entiende esto va a entrar una ignorancia extrema un fracaso extremo donde lamentablemente su esposa no va a disfrutar de la relación eso me acuerdo de una pareja que cuando comenzaba a tener intimidad decía bueno déjate sobre esto y ya terminé y eso fue un problema serio hermano cuando ella comenzaba a acotejarse ya que el hombre estaba terminando no podemos pensar así es puesto que tiene que haber comunicación diálogo para lograr la actividad hasta la intimidad la relación sexual debe haber comunicación debe haber afinidad deben de estar de acuerdo hermano de verdad se lo digo hermano nunca se caiga el cuerpo como hombre usted se la sabe toda la mujer es un ser hermano muy variable y ellas no tienen culpa de eso fue que Dios la hizo así y por eso le digo a las mujeres siempre comuniquen siempre díganos nosotros como se siente y nosotros vamos a decir a ella nosotros no tenemos mucho complejo ni muchas cosas pero nosotros se resuelve fácil pero la mujer no entonces por esto que siempre debe haber comunicación diálogo entre la pareja para que las cosas fluyan de la manera de Dios y el nombre de Dios sea glorificado hermano en lo que hacemos afinidad e igualdad del matrimonio eso es lo que Dios quiere que aprendamos a ser sabios amén sabia mujer con sus palabras sabia porque hay hombres que las palabras son como golpes de espada pero la lengua de los sabios es medicina eso es tanto para el hombre como para la mujer que su lengua sea lengua suave que su lengua sea considerada lengua de sabio la lengua de sabio es como medicina que cuando tu hables tu sangre no valle hay personas que cuando hablan es mejor que usted haga una metralladora y no que salga algo de esa boca porque siempre para destruir amén hay personas que no golpean con la mano pero con sus expresiones tanto hombre como mujer dañan a lo que le escuchan mucho cuidado hermano debemos lograr la dignidad y la igualdad lo que nosotros hacemos que el nombre de Dios sea glorificado que podamos ser ganado por lo cual alegrados unos a otros y unificados unos a otros así como lo estáis haciendo vamos a estar de acuerdo vamos a ayudarnos uno al otro vamos a poner el nombre de Dios en alto amén para que la palabra de Dios siga siendo en armonada que el aroma que salga de tu matrimonio de tu familia de tu relación que la melodía sea agradable a todo aquel que la escucha vamos a pedirle a Dios que nos ayude a afinar para lograr la igualdad que Dios quiere y que su nombre sea glorificado Señor Señor gracias por estas palabras solamente soy un instrumento Dios y he compartido esta palabra con mis hermanos te quiero que te glorifique de manera especial Dios mío Señor la hemos escuchado y te pedimos Dios que podamos convertirnos en nacedores de ella y no simplemente oídores en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén que lindo amén hermanos predicamos a Dios porque en esta hora hemos podido compartir esta palabra con todos ustedes y como habíamos dicho siempre hay un segmento de preguntas y respuestas no sé si ya distribuyeron los papelitos lo tienen si hay alguna pregunta entonces es bueno que si alguien o el mismo ofendero pasa y van poniendo las preguntas y eso donde que tenga una preguntita hecha van a pasar por ahí la van amén que bueno Dios glorificamos a Dios tengo hermanos seguros a una esposa ahí que bendiga de Dios Dios es maravilloso hermano que bueno es el Señor mañana estaremos a las 3 en el punto pastor ¿verdad? estaremos predicando la palabra del Señor en el día de mañana que bueno Dios llega un momento donde cualquier inquietud o duda que usted tenga que podamos compartir humildemente aquí haciendo uso de la palabra de la palabra amén vamos a compartir la que buenos dios la persona alguien que está recogiendo las preguntas bueno pueden adelantar algunas y así lo voy adelantando que bueno Jesús glorificamos a Dios los matrimonios funcionan a la manera de Dios hermano porque Dios fue quien diseñó el matrimonio dice aquí como el matrimonio está poseído por el demonio que se puede hacer ya que ni el diablo ni la palabra de Dios ayuda wow 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 voy a tener que bajar mi aire en realidad un matrimonio poseído por el diablo me imagino que la situación está bien difícil si te he visto personas poseídas por el diablo no se los matrimonios poseídos por el diablo posiblemente hay unos que están poseídos por él ¿me entiende? porque si alguien está endemoniado es porque le ha dado derecho de ganas a Satanás en su vida ¿me entiende? o sea que Satanás no va entrando así nomás porque yo entré y voy a hacer y voy a deshacer ahora bien hay que ver desde qué punto de vista está este matrimonio o en qué condición está ¿saben por qué? porque muchas veces hay personas alguien es demoniado en su matrimonio o alguien que actúa de manera diabólica en el matrimonio imagínense usted una mujer siendo maltratada aguantando un sinnúmero de situaciones adversas y difíciles que Dios no los haya amado a eso yo siempre digo que Dios no diseñó el matrimonio o que no es una opción para usted como mujer elegirse en maltratada no hermano eso es algo que se debe evitar en todo tiempo hay hombres que lamentablemente quieren utilizar a su mujer de una manera que a Dios no le hagan no sé cuál sería la situación pero si los consejos si el diálogo si la palabra no funciona yo le aseguro que la oración si va a funcionar ¿me entendió? porque muchas veces queremos que las cosas se hagan así como una varita mágica pero no queremos orar deje de decretar deje de declarar y vájense a orar y algo va a ser Dios porque la oración tiene poder y cuando hay situaciones que se da el matrimonio de maltratado y todo esto entonces se buscan otras opciones porque aunque la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida siempre y cuando respetemos los principios del matrimonio porque no se crea que usted tiene que aguantar maltratado para toda la vida infinidad para toda la vida no la Biblia no habla de eso mucho cuidado el matrimonio es un pacto que se debe de respetar y Dios establece sus reglas y sus principios y si usted se sabe de sus principios y no quiere someterse a ellos entonces hay opciones y hay decisiones que se pueden hacer en el matrimonio aunque no sea la perfecta voluntad del Señor amén no por usted sino por la otra parte que está en falta sabe hay vivos que se da el vivos no es la perfecta voluntad de Dios pero muchas veces Dios lo permite porque Dios no va a soportar que a ti te mate o te pegue una enfermedad en la calle porque el hombre le cogió conquistar mujeres prostitutas de la calle y no quiere desistir de esa actitud usted no está obligando a soportar eso hermano ay pastor pensé que me iba a decir otra cosa bendito Dios si puede haber separación y puede haber hasta divorcio todo depende pero yo siempre compara el divorcio con un edificio de 120 plantas y en la azotera ya está el divorcio entonces hay que subir el primero el segundo el tercero el cuarto anotar todos los recursos y después que se acoten todos los recursos usted suma la azotea y dice bueno ya adotamos todos los recursos ya después de ese divorcio pero hay personas que el primer problema que hay es que es saltar la azotea ya el divorcio no 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 vamos a hacer lo que tenemos que hacer amén que puedo hacer si mi esposo no me besa que aquí hay problema pastor hermanos dejemos el machismo a un lado la falta de amor dejemos de ser descortes con la esposa dejemos de ser cariñoso hermano dejemos malas actitudes malas prácticas por favor vamos a hacer lo que yo no vamos a hacer ¿sabe lo que lo lindo que es un hombre cuando es cariñoso cuando le da un beso ¿usted sabe lo bien que se siente una esposa con la despedida de un beso? ¿sabe usted que usted sale a la calle y no sabe si va a llegar? que por lo menos se lleve un beso tuyo ella se lleve un beso tuyo ¿cómo es posible que un hombre no no bese a su esposa? eso es que no lo entiendo eso es que dialogarlo ya de manera personal porque eso es que no lo entiendo ¿me entendió? si me llena la boca tú me dices me llena la boca ¿cómo me lo dice a mí? pastor algo tiene que estar pasando tiene que hablar con ella lleva a la dentista porque muchas veces me he sentido común para comunicar ¿me entiende? muchas veces me he sentido común y esto lo digo porque en una ocasión miren lo lindo que este es de sentido común cuando me he sentido común me he sentido común o sea gente hubo una persona que se casó y no sabía que el esposo roncaba con un con un marco y al no tener sentido común no se lo comunicó tal vez de la manera más apropiada el hombre no se sintió bien no llegó a ese nivel de comprensión y rápidamente le dijo que la boca de ella era como una croca ¿me entiendió? entonces hay que tener sentido común para las cosas hay que tenerlo es triste cuando tú y yo no sabemos comunicar entonces es bueno que esa esposa hable con su esposo y le pregunte mi amor porque tú me has dado un beso tú no crees que yo merezco un beso la mujer que ha entregado su virginidad que ha entregado su vida su juventud en ti le he depositado en ti y no merezco un beso pero a él le deja la beso otro hombre para que usted vea papá señor ¿qué puede hacer si mi esposo no me besa? confrontalo siéntalo dale a entender que las cosas no están aquí que no te sientes bien dale a entender si hermano porque soy así aquí es la pregunta que la voy a dejar para usted ¿cómo una mujer se puede poner en el lugar de su esposo cuando este es inconverso? la Biblia tiene directrices y la Biblia habla de matrimonios mixtos cuando hay un matrimonio donde el esposo es cristiano o la esposa es cristiana si él te respeta tu forma de vida cristiana la Biblia dice que tú puedes estar con esta persona amén entonces para llegar al nivel de comprensión ponerte en el lugar de la persona es cuando nosotros hacemos cosas sin comprender al otro que tenemos hasta la sensibilidad se tiene el amor muchas veces dialogamos decimos nos expresamos de manera hiriente el otro posiblemente tiene una debilidad el otro tiene una falta y por tú no ponerte en el lugar de esa persona y no cuál es el porqué de la debilidad el porqué de la falta arremetimos con esa persona pero cuando aprendemos a ponernos en el lugar del otro antes de tú decir algo te va a poner en el lugar de esa persona y lo va pensando a veces como si fuera a ti mismo es en cuanto al nivel de comprensión entre pareja no es que si él me te vaya a beber ponerte en el lugar de nada de esto no, 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 no es que aprendamos a pensar como el otro piensa ponerme en el lugar del otro es escuchar al otro a ver qué le gusta qué no le gusta y yo tratar de comprender su forma de ser amén y cuando yo comprendo al otro su forma de ser entonces trataré de agradarlo bueno para qué le voy a cocinar plátano si no le gusta y lo que le gusta es batata le voy a cocinar de batata ¿me está entendiendo? porque ya me he expresado que esto es lo que le gusta lo que no le gusta tenemos que lograr la afinidad mediante el diálogo para que aprendamos a poner en el lugar de la otra persona ¿y qué pasa cuando es una mujer la que es abusadora? ay Dios eso pasa hermano no se crea hay mujeres que no son fácil hermano amén por eso yo estoy hablando acerca de la sumisión una mujer que abusa de su esposo que no valora el esfuerzo el sacrificio el trabajo que hace su esposo es una mujer carente de virtud recuerden que él habla de la mujer virtuosa la mujer virtuosa entonces la mujer es sabia y pica en la casa la necia ¿qué hace? después dice el diablo se metió que no fuiste tú que lo metiste ¿por qué? porque usted no está llamada a ser abusadora su hombre merece un trato honroso su hombre que sale a trabajar buscando el sustento de la familia cuando llega a la casa debe ser tratado como un rey bastón sí hermano todo usted y yo entonces hay mujeres que abusan hay mujeres que es así dámelo de una lista cuando uno cobró cada noche ten para tu transporte ya yo conozco personas así y ustedes ven cogiendo lucha que no tienen ni para trasladarse porque le dejaron el cheque a la mujer yo conozco yo 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 he hablado con la tienda así eso es un abuso y el hombre no puede llegar por más hombre sumiso que sea una mujer la que tiene que ser sumisa eso significa ¿la ver qué? ¿sí? ¿la ver qué? si tú eres una mujer que sabe economizar porque una de las cualidades de una mujer virtuosa es una mujer que sabe economizar ¿sabe? por eso el hombre está confiadamente en ella que sabe cómo manejar que te ayudas ahí sí las cosas funcionan pero una mujer que se va a aprovechar va a hacer la buena vida y yo cogiendo lucha y cogiendo trabajo y yo trabajando con mi mamá desde que sale hasta que se cuelga el sol no, hermano usted tiene que ponerse aquí en la vestimenta de que usted es el hombre de que usted es la cabeza de decirle no, mi amor las cosas no funcionan así y aplique los versos bíblicos no quiere someterse llame al pastor no se quiere someter pongan la disciplina ¿sí? pastor lo que usted está escuchando es la biblia, hermano la mujer residuosa es como para dar una gotera de agua continuamente ¿saben lo difícil? que es una gotera así la mujer residuosa entonces imagínese usted la mujer abusadora como me decía a unos pastores me voy a dejar de mi esposa ¿y por qué te va a dejar? es que he quedado un golpiza y yo no quiero ponerle la mano eso nunca puede pasar ¿qué pasa? cuando un hombre quiere pisotear a su mujer bueno, cuando un hombre quiere pisotear a su mujer es un hombre que le hace falta conocer a Dios no me diga que es cristiano un hombre que pisotea a su esposa no es cristiano porque Cristo no pisotea a la iglesia y la biblia dice que el hombre debe amar a su esposa así como Cristo ama la iglesia es el trato y de ese cuenta que la mujer dice que la mujer debe ser tratada como un vaso frágil como un vaso delicado por eso primero espero que se dice vosotros marinos igualmente viví con ella saciamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo o sea que cuando un hombre pisotea a su mujer no la sabe tratar como debe de tratarla como toda una dama como algo delicado hermano como un diamante oiga me bien un diamante usted lo vive tirando así entonces se hace cuenta que la mujer virtuosa es comparada dice que su valor es de más altestima que de las perlas preciosas entonces usted un diamante que lo considera una perla preciosa no lo que diga tirando los diamantes todos los regalos es algo delicado un video que todo el mundo un diamante así mismo Dios quiere que tú tengas tu esposa como un diamante como algo delicado que cuando tú amas a tu esposa es como si te amase a ti mismo dice la Biblia cuando tú maltratas a tu esposa y la pisoteas es como si tú estuvieses pisoteando a ti mismo eso es lo que Dios ve así que tengamos mucho cuidado que el otro esté perdiendo tiempo de rodilla maltratando a su esposa y que sostiene a su esposa y dice señores que está entusiasmado que hacía el hombre eso no funciona hermano eso no funciona la vida es clara en esto la mujer es un ser de mucho valor delante de mucha estima si una persona cristiana tiene una esposa o un esposo incongreso como se puede manejar la intimidad con respeto porque tiene que respetar tu vida cristiana debe de entender que tú no eres una prostituta ¿entendió? usted establece la fe y las normas honroso ser todo el matrimonio y el hecho se mansilla hay que tener mucho cuidado en esto porque hay hombres que viven en la calle así y cuando llegan a la casa creen que tienen allí a una prostituta también de la calle es una mujer del hogar que tú la sacaste de un hogar de una familia para honrarla no para deshonrarla mujer de ese valor usted no es cualquier cosa y si esa persona necesita ser formado doctrinado y y aconsejado vaya donde su pastor porque usted tiene un pastor o una pastora y tiene que tener responsabilidad para hablar con su esposo porque hay pastores que no quieren confrontación yo le digo tráiganlo aquí así que yo le digo tráiganlo yo lo quiero de frente aquí un pastor no usted no lo trae yo voy allá prepara una que yo voy allá no hermano es que es así usted tiene que defender sus ovejas también eso es así que puedo hacer cuando mi esposa no me ayuda en deudas que tengo si los dos trabajamos ahí significa que no hay unidad también no hay ninguna unidad porque que somos uno en el bolsillo en el trabajo en todo cuando somos uno es increíble de que los dos son uno y la esposa no sabe cuanto él gana y él no sabe cuanto gana la esposa y los dos son uno explíquenme ustedes yo lo entiendo entonces no es posible que se incurre una deuda común de manera mancomunada y a la hora de pagar solamente sea tenemos que ponernos de acuerdo yo puedo pagar yo solo pero tú debes caer de esto de aquello que nos vamos a distribuir los gastos debemos de ayudarnos no me va a dejar ahogar si los dos estuvimos de acuerdo para impugnir en una deuda si sobreentienden que los dos debemos estar de acuerdo para hacer el frente a la deuda eso es falta de compañerismo eso es falta de unidad amén bendito el señor ay Dios aquí hay alguien que dice que el esposo no le gusta que ella hiciste a un hermano carnal hermanos oigan la biblia dice que debemos que los dos vamos a ser uno le haremos padre y madre pero eso no significa que vamos a dejar la familia olvidarla no 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 es que la familia no va a decidir tu matrimonio que es diferente de lo que está diciendo que tus decisiones son propias ya de ustedes dos entonces no es posible que yo como hombre haya sacado a mi esposa de un hogar donde tenía hermanos y hermanas y ahora yo le diga que ella no puede visitar a sus hermanos y hermanas me adueñe tengo una presa no una esposa bueno lo más lindo cuando la mujer siente libertad siente que su esposo la ama que su esposo le tiene confianza ahí está mi esposa ella cometió un error y yo simplemente hablé y ella lo entendió de una vez cuando nos casamos yo trabajaba el día entero mi esposa necesitaba compartir con su mamá y eso estaba muy bien pero cuando yo llegaba al trabajo a las cinco y pico de la tarde yo encontraba a mi esposa y no me gustaba se consigue ella se echa el día entero allá criatura criatura para yo la confía allá me senté sin pelear ni nada dialogué con ella la concienticé y que como una mujer sabe te digo tienes razón yo no le prohibí que fuera yo le dije mi amor debes que haya un horario bien donde yo no esté pero ya cuando usted dice que yo voy a llegar a la casa debe esperarme aquí amén que hizo ella rápidamente lo reajuste no hay ningún problema y ya pero no le prohibí porque yo no puedo prohibirle a usted que visite a su familia porque esa es su familia y es lindo cuando la familia está junta unida y se fortalece el uno al otro y comparte el uno al otro y yo me siento ser un hijo de esa familia yo a los padres como si fueran mis padres también yo me veo como si yo fuera un hijo y sus hermanas y me aman a mí que es increíble el amor que había puesto en ellos para mí yo me siento bueno un niño consentido allí la mamá de ella me defiende más a mí que a ella es increíble pero me siento pero me siento hacer falta de la familia entonces yo no puedo prohibirle a lo de que comparta con un hermano o con una hermana eso es un error porque cuando tenemos al Señor las cosas son diferentes y es lindo cuando usted va a la familia que comparte se fortalece y usted es un ente de motivación más nosotros como cristianos que podemos hablar la palabra y compartir eso es lindo amén aquí hay dos preguntas dice aquí la mujer es como la tortuga y el hombre como la niebla trabajamos eso pero ahora no respondo como debo responder íntima mente mi esposa se queja que lloro le hablo o le entiendo pero me siento ofendido cuando el tiempo que quiere compartir conmigo es cuando el teléfono se le apaga a nadie más quiere hablar conmigo oh mi vida tremendo y horrible si no respondo como debo de responder ya yo había que hablar un poquito más ¿me entienden? más personal para entender que me quieres posiblemente como hombre ustedes saben que muchas veces los hombres tenemos ciertos problemas ustedes saben que la intimidad no debe ser paciente cultivar la paciencia el hombre que cultiva la paciencia se concentra en satisfacer a su esposa puede lograr muchas cosas ahora el hombre que piensa solamente satisfacerse va a lograr poca cosa ¿me entendió? cumpla con ella y después ella cumplirá con usted así de sencillo pídele a Dios que le dé dominio propio hay otras personas que sufren de eyaculación precoz eso es un problema que puede ser tratado también clínicamente hablando pero muchas veces la eyaculación precoz está aquí 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 ¿me entendió? entonces hay que tener mucho cuidado con esto entonces la esposa se queja que lloro le hablo ese es el problema porque el esposo se siente ofendido lógico que se va a sentir ofendido hermano porque una mujer que está pendiente de un celular y cuando se le acaba la batería es que le pone atención al esposo es una mujer que debe de sacudirse es una mujer poco sabia es una mujer insensata es una mujer que debe despertar y echar a un lado ese celular si quiere mételo en el tanque porque la vida que se situó es ocasión de caer mejor tú lo cortas oye todo lo que pueda dañar tu relación todo gusano que pueda entrar para dañar tu relación debe de estiparlo sea internet sea celulares sea computadora redes sociales no importa todo lo que daña tu relación todo lo que infirma tu relación se debe de estirpar a tu queruela es que tu prioridad debe ser el esposo tu prioridad debe ser la esposa si tú no tienes esto en tu mente las cosas no van a funcionar se lo digo no van a funcionar pastor ¿qué pasa cuando uno pone de su parte y la otra no y la otra no ¿qué puedo hacer? busque a un consejero ¿amén? porque muchas veces cuando es entre pareja muchas veces nos ponemos un poquito tontos que no entendemos no asimilamos porque es mi pareja pero cuando viene otra persona posiblemente un hombre o una mujer nos hace reflexionar y si es una persona de Dios va a entender y decir wow es verdad no lo estoy haciendo bien tengo que hacer los reajustes aquí 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 porque hay que hacer el reajuste para que las cosas funcionen porque entonces la manera de Dios se maticula siempre de dos ¿amén? entonces busque ayuda busque ayuda usted va a Dios pero busque ayuda o sea buscar ayuda no significa que el matrimonio está derrumbado muchas veces puede impedir que se derrumbe si tengo un problema de salud no puedo tener intimidad con mi esposo ¿qué puedo hacer? eso es lo que yo digo que el amor es algo más profundo que tener sexo ¿entendido? si este hombre ama a esta mujer va a comprender la situación de ella ¿me entendió? uno ha regado con casos así y muchas veces hay mujeres que entran en caricia para tratar de satisfacer al hombre y muchas veces le dicen pastor estoy pecando con esto no no significa que esté pecando con eso usted está con su esposo usted no puede servirle ya de alguna manera pero muchas veces decirle de otra manera que no le daña su enfermedad no se agudiza ni nada ¿me entiende? y puede llegar a la satisfacción del hombre se puede dar hermano porque usted no va a dar a buscar una esposa hay hombres que lamentablemente lloran poco y lloran poco ¿me entendió? y el hombre tiene su necesidad muchas veces físicamente hablando tendría que ser un gran hombre de Dios que aguante uno, dos, tres, cuatro cinco que se intertenga intimidad con usted porque no sin intimidad tiene que haber hermano una penetración para que haya intimidad se puede dar una intimidad sin esto llevarse a cabo ¿me entiende Dios? pastor ¿me entiende? ¿me entiende?